Estamos ya a una semana de la fiesta, así que con los últimos preparativos. Se acerca la fecha. Se acerca la fecha, parecía que no, pero se viene. Se viene, se viene. Bueno, lo que ya hablamos la otra vez, es tu primera vez como presidente, pero vos tenés muchos años en la fiesta y conocés bien el manejo y demás. Además, creo que has armado un lindo grupo de gente, cada uno en su sector, y eso ayuda mucho, ¿no?, a la conducción. Sí, yo creo que, o sea, era una de las ideas y se está logrando. Hacer cada cual su grupo. Ellos se sienten bien porque hacen, tienen la autoridad para hacerlo, porque yo les digo, o sea, cada cual en su función lo deciden ellos, me consultan, pero las ideas son de ellos. Entonces, trabajan cómodos. Yo creo que están cómodos, están bien, tranquilos, y están haciendo las cosas bien. Claro, claro. Veo que la están haciendo bien. El día de las fiestas irá a ver más el trabajo de ellos, pero bueno, yo creo que van bien encarreglados. Claro. Se sienten cómodos, coincidos con vosotros, yo he palpado eso también al entrevistarlos, a cada uno de ellos, se sienten parte verdaderamente, con la responsabilidad que cada uno tiene en su área. Y para vos como presidente también, digo, distribuir ese trabajo, es un monstruo ya hoy en nuestra fiesta. Lo que pasa es que es imposible hacerlo uno solo, eso. Si no hace equipo así, es imposible hacerlo solo. Ah, seguro. Entonces, cada cual responsable en su área es la forma de hacerlo, me parece. Seguramente, seguramente. Ya lo va a decir después de la fiesta, nos daremos cuenta si realmente... Seguramente va a salir bien si Dios quiere. Siempre decimos lo mismo, mirando para el cielo, como dicen los paisanos, mirando para arriba. Sí, sí. ¿Eh? Y sí, ese... el tiempo tiene una... un... es importante en la fiesta. Claro, sí, 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 sí. Si te llueve, por más que te... te maté haciendo las cosas, no salen. O salen manchadas, salen mal. Y sí, así el tiempo acompaña, brillan. ¿Eh? Seguro. Grilla todo como el año pasado. Seguro. Es espectacular. Seguro. Yo les vengo invitando, recordando, mejor dicho, a los centros tradicionalistas y todo, aprovecho que estoy hablando con el presidente de la fiesta, que el lunes a las 20, 30 horas los esperan, al mínimo un representante por centro tradicionalista. Exacto, así es, Diego, así es. Ya llamé uno por uno, por teléfono, avisándole a algunos. No sé si han cambiado el teléfono o algo, pero bueno. Por eso te dije el otro día vos también que lo comentés en la tele y otras radios también para que se enteren todos. Exactamente. El lunes 9 a las 20 y 30 en el Tropezón. Perfecto. Perfecto. Como siempre, como lo vienen haciendo, la fiesta con anterioridad para los centros locales, se ponen las condiciones, todo, ¿no? Para hacer el emplanillado, el sorteo y demás. Exacto. Bueno, ahí está algo muy importante que nos muestra ahí Sergio en la pantalla, esto que hoy ya publica en su página, en su portal, la Fiesta Nacional del Caballo, que tiene que ver con las condiciones del buen uso en la estadía dentro del parque, ¿no? Me parece muy bien atinado, Tito, esto. Está buenísimo, eso es muy importante para que la gente lo mire y se fije, o sea, para tener cuidado a la laguna, que se ordene con eso. Claro. Por ejemplo, dice, el tema fogata, los puntos que te comento por si vos estás en radio o por ahí no alcanzás a ver bien, bueno, el tema fogata, las recomendaciones que te sugiere y te pide, por favor, el gobierno municipal y la fiesta del caballo, ¿no? Al encender el fuego, tener en cuenta que no haya árboles ni malezas en las cercanías del lugar, colocar el fogón lejos de carpas, tiendas y animalitos, limpiar el área de, bueno, de las hojas y pasto seco, esto la gente lo sabe, que está acostumbrado a hablar. Sí, 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 pero hay gente que... Hay gente que hay que recordarle. Bueno, rodear la zona del fogón, haciendo una pequeña zanja, también es importante para en un caso, no, que no se expanda. Para que no se... Claro. ...esparrame el fuego. Perfecto. Bueno, también lo que tiene que ver con circulación es importante, que como se viene realizando ya en los últimos años... Sábado y domingo... Un solo sentido, Tito. Exacto, un solo sentido, entrar en la laguna y después salir por allá atrás, por el camino de Mechita. Perfecto. No se va a permitir la circulación ni de motos ni de cuatriciclos, ¿eh? Sí, 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 eso va a haber que hacerlo sí o sí, porque el año pasado ya tienen esta gente que viene de afuera, de Gran Buenos Aires, viene todos los años te sorprende con algo, ¿viste? Sí. O carrera de caballo a la noche, o ahora carrera de cuatriciclos, motos a la noche, a las dos, a las tres de la mañana. Y altera la tranquilidad. Sí, sí, entonces hay que tomar todas esas medidas. Porque hay que estar en la organización, ¿eh? Porque Dios nos lo permita, pasa algo... Aparte son muchas cosas, ¿viste? Muchos puntos de cuidado. Sí. ¿Y cómo se da el problema? Y esto te lo cuento a vos, que estás escuchando la nota en este tema, Tito, que es el presidente, me va a corregir si me equivoco. Los bragadeses acá están responsablemente, está pedido de que no vayan en moto ni en cuatricos. Y el tema son los vehículos, como vos decías, Tito, te sorprenden cada año. Exacto. Vienen en camiones, camiones vienen con acoplado, porque traen los caballos, los carruajes, y ahí en el medio... Y ahí entran con las motos, los cuatriciclos, después lo bajan y empieza el... Ahora es que el año pasado fue la novedad, ¿viste? Tenés que no saber año a año con qué te vas a encontrar. Claro. Igualmente que hay centros tradicionalistas que vienen, que también se ve, vos me dirás, Tito, si no, que por ahí salen con el caballo a andar, por eso en la cinta asfáltica... Exacto. Cuando hay personas que circulan caminando. He visto corriendo carrera, en el asfalto, vos decís, imposible con un caballo... Y ellos están acostumbrados, porque allá andan todo el día en el asfalto. Entonces... Y caballos errados, la mayoría. Sí, 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 errados. ¿Con el peligro qué? Sí, sí. Bueno, todas estas recomendaciones que me parece que están buenas, tenerlas presentes, el tema de los residuos y la recolección, se dispone mucho, el municipio pone mucho. Sí, sí, realmente nos ayuda. Vos fijate que el año pasado, al otro día, la laguna ya estaba limpia, y eso es gestión de ellos, porque, o sea, nosotros no podemos ir al otro día a ayudarles a limpiar. Claro, sí, sí, sí. No, 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 la municipalidad nos da una mano grande. Todos los municipios, de todas, siempre. No, no, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, cual sea el intendente de turno, siempre estaca a la fiesta de caballo. Sí, sí. Seguro, seguro. Y es de la única manera también. Sí, sí, si no, no se podría hacer. Sin el apoyo de la municipalidad no se puede hacer, porque es mucho lo que se necesita, que camiones, que limpieza, que agua. Tito, tengo una pregunta que no la habíamos charlado de manera personal. El año pasado yo recuerdo que a las 4 de la tarde no había más espacio para meter autos. y se veía, bueno, algún predio que se podría utilizar en este caso, no sé si llamara emergencia o qué, porque tanta la cantidad de gente que entró, bueno, ¿han mirado ese tema? Yo este año le ofrecí a Daniel Bertora, que está ahí en la entrada, tiene un espacio lindo, y a lo mejor le puede servir para ello, para que lo haga él y el grupo de gente de él. Está bien. Y puede estacionar autos ahí y le pueda servir monetariamente también. Claro. Lo que cobre. También hablamos con las máquinas antiguas, que tienen el terreno del otro lado. Claro. Y también tienen lugar, bueno, dijeron que es muy posible que pongan algo, y allá contra el San Ramón, para el lado de la confitería vieja, ahí va a poner Nuevo Horizonte. Ah, bien, para estacionar. Para estacionar, lo van a cobrar ellos. Y van a acomodar los autos. Es lo que le llaman el anfiteatro natural, ¿está? Claro, viste, de lo que es San Ramón, viniendo para el lado de la confitería vieja, toda esa bajada ahí. Sí, sí. Bueno, ellos lo van a cobrar. Estando el auto estacionado, hay más posibilidades de capacidad que entre en auto, ¿cierto? Si vos venís, lo dejá todo desacomodado. Así que, bueno, vamos a ver si con eso... A aprovechar bien el espacio. Exacto. A ver si logramos eso. Claro, está bien. Claro, cuando ingresás al parque a tu derecha, tenés, como bien decía Tito, la gente de la Asociación de Máquinas Antiguas que tiene alquilado ese lote. Exacto. Creo que lo han alquilado por unos cinco años, más o menos. Ahí si pueden disponer de un espacio, está bueno. Como así también a tu izquierda, cuando entras al parque, está la... ¿Cómo es la escuela de... De Iquitación de Vertora? De Iquitación de Vertora. De Iquitación de Vertora, claro. Perfecto. Entonces, me parece que son dos lugares buenos. Está bien, tenés que caminar hasta llegar al campo de Quinetiada, bueno, pero... Pasa en toda la fiesta grande. Tampoco se puede llegar con el auto hasta la puerta de la Quinetiada. Sucede en toda la fiesta grande. Es imposible. Ah, por supuesto. El año pasado no descansaba la laguna, ¿no? Yo lo vi. Yo lo vi porque me vine caminando, después que terminamos mi tarea para la cobertura de Quinetiando para Canal 9, el camarógrafo se quedó cubriendo la Quinetiada y yo volví caminando y venía hablando, saludando a todo el mundo y llegué a la garita y me decía un comisario que estaba a cargo del operativo ahí, dice, no tenemos más lugar, San Román, no sé dónde vamos a meter más autos. Gracias a Dios, ¿no? Sí, yo creo que lo del año pasado fue medio, mucha cantidad, no sé si este año, ojalá sea lo mismo. Yo tengo fe que ser. Pero el año pasado fue... Hay gente que se la guarda, Tito. Son las vacaciones de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nuestra fiesta tomó ese... Yo siempre me acuerdo una anécdota, la primera vez que fui a animar a las encadenadas, a las jineteadas de las encadenadas, que me llevó Marcelo Jauregui, no me olvido más porque no había más espacio, las casas que se alquilan dentro de las encadenadas, estaba todo ocupado. Me llevó Marcelo Jauregui, un amigo, y dormíamos en la camioneta de Marcelo. Y yo fui a animar a las jineteadas, los días de las jineteadas, la noche de espectáculo artístico que todos sabemos. Y claro, todo el mundo me decía eso, se guardan la plata para ir a las encadenadas. Sí, sí. Es las vacaciones. Sí, sí. Está pasando con Bragado. Sí, sí. El parque invista, el paseo, creo yo, que tenemos el más lindo de él, y no es porque lo digamos nosotros, yo lo digo porque alguna fiesta recorrí, el paseo, creo yo, que tiene Bragado no lo tiene ninguna fiesta en la Argentina. ¿Y la jineteada qué? La jineteada siempre se traen los caballos, se trata de traer lo mejor, hay veces, por más que tenga lo mejor, por ahí una jineteada no sale de 10, pero siempre lo que es caballo, tropilla, son de primera, los montadores también, así que qué sé yo. Pero yo digo porque el año pasado fue, desbordó todo, yo, de tantos años, fue récord en vender entrada, en el campo de jineteada, en la entrada a la laguna, fue algo, qué sé yo, que hacía años que no pasaba y, bueno, ojalá pase lo mismo. Ojalá, ojalá que sí. Para eso estamos preparándonos, ¿no? Exacto. Para recibirlo. Para recibirlo. Tito, un tema puntual que me venían preguntando estos días la gente, estamos en la laguna, nos hemos concentrado la entrevista en la laguna y me parece que está bueno porque se había hablado poco. El precio de la entrada, contanos, ¿cómo, qué costo y de qué manera? El precio de la entrada va a ser desde el martes a la mañana, se va a empezar a cobrar la entrada a la laguna de 1.500 pesos, que te va a servir para los cuatro días hasta el domingo, te sirve para entrar a la laguna esos 1.500 pesos. El sábado, en el campo de jineteada va a haber entrevero de tropilla, arreglese como pueda, aparte campero y concurso de recado. Eso es gratis, es con los 1.500 pesos. O sea, incluye eso, lo del sábado. Se incluye eso. Ah, perfecto. El domingo, el que quiera entrar al campo de jineteada, la entrada va a salir 4.500 pesos. Bueno, la pregunta es, yo voy el domingo, yo quiero ver la jineteada el domingo, pero ya pagué el martes, miércoles, jueves. Pagás 4.500 pesos para entrar al campo de jineteada. Perfecto, perfecto. Los 1.500 pesos son los que vos entras a la laguna, si vos venís el domingo, bueno. Que si yo poné, y si voy al revés, voy el domingo. Sí. Y no voy a entrar a ver la jineteada. Pagás 1.500 pesos. Los 1.500 pesos que pagué desde el martes me sirven. Exacto. Vos con los 1.500 pesos que pagás el martes, para entrar a la laguna... Hasta el domingo, inclusive. Hasta el domingo tenés pago. Inclusive. Inclusive. Perfecto. Después, si querés entrar al campo de jineteada, a ver la jineteada, el domingo te van a cobrar 4.500 pesos. Ahí está. Sí, decime, decime. Bueno, lo que es el almuerzo de este año va a ser distinto al año pasado. El año pasado dábamos la comida para que se la lleven en bandeja, comer donde la quieran comer. Este año se va a dar adentro del campo de jineteada, adentro del campo del almuerzo. Se arma para almorzar. Exacto. Entrán, entrás con la entrada, te van a dar la carne, vas, te sentás, y el pan, y comes, repetís la vez que quieras, no hay problema, sentado adentro. Queda más lindo, más ordenado. Esto, aparte, le da algo lindo al comedor todo sentado, la gente comiendo. Si no, el año queda muy vacío esa parte. Aparte que vos lo estás agasajando, qué mejor que se sienta a comerlo ahí. Exacto. Así que eso es para este año, que sí ha hecho otros años, pero el año pasado no se hizo. Sí, y queda un poco flaco ahí, sí. Y no se puede entrar con conservadora a donde vas a comer. A donde vas a comer no podés llevar conservadora, porque no. Adquirí la bebida ahí. No, no, sí, sí, la bebida, hay una cantina ahí, si vos... Por eso digo, adquirí la bebida ahí. Exacto, pero no podés llamar a una conservadora. Al campo de Gineteada, el domingo sí vos podés entrar con la conservadora. Está bien. Porque vas a estar todo el día, que te lleva el equipo mate, qué sé yo. Pero bueno, creo que eso está claro. Está claro. ¿Cierto? Contale esto a la gente en general. ¿Quiénes son los que ingresan al sector de comedor? Al sector de comedor ingresa toda persona que desfile, se le va a dar una tarjeta, se le da, y todo el que desfiló va a comer. Y bueno, después nosotros tenemos gente que ha... Sí, invitados. Invitados. Perfecto. También, ¿cierto? Pero bueno, el que está, la parte mayor son los que desfilan. Claro, claro, sí, 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 todas las personas que participan del Paseo Criollo. Bueno, Tito, creo que en general hemos hecho un repaso, por lo menos en la parte de la laguna, que había muchos puntos para aclarar, ¿no? Y las otras partes ya te lo han comentado los chicos, lo que desfile, escenario, ¿cierto? Sí, 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 la muestra artesanal que viene. La muestra artesanal, eso va a ser, creo que, algo importante este año, va a estar bueno. Bueno, la idea es que esté buena y la gente que viene es de calidad, o sea, que tiene que salir. Primera como siempre. Sí, la muestra artesanal este año, esto es mi opinión, ¿no? Con todo respeto, se destaca, sin despreciar a ninguno de los, se destaca la presencia de Francisco Madero Marenco, un pintor costumbrista joven, nieto de don Eleodoro Marenco, que es exquisitese, ver sus obras es ver el tipo de arriba del caballo, parece que se va a mover, ¿no? Sí, 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 un exquisito, un exquisito. Para los que amamos esto, ¿no? Seguro. Tito, bueno, sobre el Paseo Criollo, mañana tenemos una nota que la vamos a pasar mañana, Dios mediante, con Horacio Figueroa y Macías, nos van a dar todos los detallecitos también para que todos sepamos, bueno, cómo se va a desarrollar nuestro Paseo Criollo en el marco de la fiesta del caballo. Está bien. Bueno, Tito, te agradezco mucho que hayas venido. No, tenía que explicar algo, hay que explicar algo siempre. Tiene que venir el presidente, ¿cierto? Sí, el presidente tiene que venir. Vienen todos, ¿no va a venir el presidente? No, no, está bien. No, Tito no es muy amigo de las cámaras. Sí, viste, cuesta, pero bueno. ¿Viste cómo lo va entrando, eh? Hay que acostumbrarse. Claro, pero ¿viste cómo va entrando en training, dicen, eh? En ritmo. ¿Qué va a ser? Bueno, Tito, vamos a estar charlando, Dios mediante, de acá al inicio de la fiesta, seguramente que va a haber temas para continuar difundiendo y que todo Bragado sepa los detalles de nuestra querida fiesta, ¿no? Sí, cómo no. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por verme llamado y saludo a tu audiencia.